La estrella estadounidense de Roca XL Rose, líder de la banda Guns N' Roses, desató polémica debido a una fotografía que publicó un fanático en sus redes sociales, en la que aparece acompañado por el exboxeador Mickey Rourke y ambos presentan un semblante descuidado. Rose, de 56 años y quien fuera un icono sexual en la década de los 80, es el claro ejemplo de que los años no pasan en vano y hoy en día luce un rostro modificado por los tratamientos quirúrgicos que distan mucho de su imagen y atractivo físico que tenía en décadas pasadas. Gossip Netflix revela aterrador tráiler de la segunda temporada de Sabrina La imagen fue captada durante un encuentro deportivo en el Staples Center de Los Ángeles, y momentos después de ser publicada las opiniones y críticas no se hicieron esperar. La comparación entre sus años de gloria y el aspecto actual despertó comentarios por una apariencia plástica que dista mucho del joven de larga cabellera rubia y palia Kate que hacía suspirar a las fanáticas. El cantante, quien se mantuvo alejado de la vida pública durante años, regresó con una imagen totalmente diferente a cómo lucía en 1993. Sin embargo, el líder y vocalista de la banda sigue demostrando su talento rockero arriba del escenario. Mickey Rourke, por su parte, fue un boxeador estadounidense que se retiró en 1994, y a lo largo de los años tuvo que someterse a varios procedimientos luego de recibir un fuerte golpe en la cara durante sus años de carrera. Ahora ambos están fuera de la categoría de «sex symbol», pues los rostros seductores que acompañaron la adolescencia y la juventud de toda una generación han desaparecido. Pero sin duda, el talento y el reconocimiento que les otorga su trayectoria sigue vigente. En redes sociales, los usuarios le rindieron unos cuantos memes para hacer la noticia un poco más amena a OMG. Andrea Legarreta revela si es verdad que tiene un amante.